...fenomenal, porque de momento sigue estando en la presidencia del gobierno. Este tipo de cosas lo único que hacen es perjudicar realmente a la mujer. Es decir, ellos no son conscientes. La gente que tiene una mínima educación, te refería a Carlos, sobre el tema de para poder elegir, que en muchos países tienes que tener una cierta, por lo menos, conocimiento, cultura, para poder saber, determinar qué es lo que mejor viene al pueblo o a la sociedad. En este caso, es evidente que ellos están buscando en un caladero de votos, que es el del feminismo, que cada vez queda menos, que ellos son conscientes, o ellas, mejor dicho, son conscientes de eso, y sobre todo hay una cosa que a mí me conmueve. Es decir, ¿cuándo una menstruación es dolorosa? ¿A partir de qué momento es doloroso? ¿Por qué de momento es doloroso? Es decir, lo que sí que está claro... No, pero don Fernando, vamos a ver, hay menstruaciones dolorosas, pero eso está ya contemplado en la seguridad social. Si una mujer sufre dolores en la menstruación, va al médico, y si realmente considera que es así, le da la baja. No hace falta regularlo por ley, ya existe un mecanismo. Pero de la misma forma que si tienes cefaleas, de la misma forma que si tienes migrañas. Bueno, pues hay gente que padece migrañas. Bueno, pues da igual que sea hombre o mujer, que pueda padecer migrañas, o pueda aparecer un cuadro de estos. Es decir, a ver, la menstruación es parte de lo que es la propia mujer, el propio ser, la naturaleza de una mujer, que es preciosa por otro lado. Entonces, con lo cual, ¿qué me está contando? Está cercenando la posibilidad de poder acceder a determinados... No, luego se quejarán estas gallinas locas, las cloacas estas que están en el Congreso, luego se quejarán, sí, 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 se quejarán de cuando, por ejemplo, intente, por ejemplo, una mujer acceder a un puesto de comandante de vuelo. Es decir, durante unos días no va a poder volar, puesto que si tiene la menstruación, pues puede correr el riesgo de, a lo mejor, de no poder, a lo mejor, ejercer su profesión. Es decir, es que es lamentable, es echar tierra sobre ellas mismas. Es decir, yo entiendo que, por supuesto, el sexo femenino, el sexo masculino, tiene sus diferencias, pero si es que nadie las ha negado. Pero es tropeza o es esa demagogia...